Hola, bienvenidos a otro vídeo de Wastel. En este vídeo vamos a explicar cómo darte de alta como usuario de Wastel paso a paso. El primer paso será ir a la página de Wastel.com. Al entrar a la sección de Wastel.com, veremos inmediatamente un botón que dice Empieza gratis. Este está ubicado en la parte superior derecha. Igualmente también tienen el mismo botón en la parte inferior izquierda. Démosle entonces clic a ese botón. Inmediatamente vamos a ser redirigidos a esta página, en donde tendremos que darnos de alta. Para ello vamos a seleccionar el correo que vamos a utilizar. En este caso yo ya tengo el mío aquí. Ahora pensemos en una contraseña. Esta contraseña tiene que seguir las recomendaciones de Wastel, que tiene que incluir de 8 a 16 caracteres, incluir mínimo una combinación de mayúsculas y minúsculas y algunos de los símbolos que aparecen aquí. Una vez tengamos claro eso, vamos a tener que confirmar la contraseña que vamos a utilizar. Es muy importante que ambas coincidan. Una vez hecho esto, le vamos a dar al botón que dice Crea tu cuenta o Create your account. Una vez hacemos eso, vamos a ser redirigidos a la plataforma de Wastel, donde se nos indicará que debemos de poner el nombre de la empresa que representamos o el negocio. En este caso voy a poner Wastel Inc. En dado caso que ustedes vengan a través de un partner, igualmente tendrán que indicar el nombre del negocio y el código de partner. Una vez hemos rellenado ambos campos, le damos al botón que significa Next. Inmediatamente nos van a decir que nos van a enviar una confirmación al correo electrónico que hemos indicado. Para ello nos vamos a nuestra bandeja, le damos a actualizar y miramos que aquí está nuestro correo. Lo abrimos, le damos Verificar ahora e inmediatamente Wastel nos preguntará si estamos seguros de asociar ese correo electrónico con nuestra cuenta. Le damos Confirmar y listo. Ya tenemos acceso a la plataforma de Wastel. Muchas gracias por haberme acompañado en este tutorial. Recuerden que si tienen más preguntas sobre Wastel y quieren aprender más sobre la API de WhatsApp, pueden seguir viendo nuestros videos. Hasta la próxima. Adiós.